¡Este telescopio es increíble! ¡Se puede ver todo el cielo de cerca! ¡Mira, Millickey Jr.! ¡Una estrella! ¡Oh! ¡Pero sí estaba allí! ¡Oh! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero contigo jugar! ¡Vuela, vuela junto a mí! ¡Nos vamos a divertir! Estrellita, ¿dónde estás? ¡Quiero contigo jugar! Estrellita, escúchame Hoy contigo yo soñé Que volaba sobre el mar Y reía sin parar Estrellita, escúchame Hoy contigo yo soñé Juntos en mi habitación Jugaremos sin parar Nuevos juegos que aprendí Y te los enseñé Y te los enseñó a ti Estrellita, ¿dónde estás? Quiero contigo jugar Quiero contigo jugar Quiero contigo jugar Póntelo en la cabeza, Millickey Jr. ¡No, Millickey Jr., eso es tu codo! Y es a tu rodilla Deja que te ayude a entenderlo Con una canción Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Bufos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies rodillas, pies, ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca y nariz, cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¿Te gusta el botiquín, Maliki Junior? ¿Y si nos convertimos en doctores durante un día? ¡Vamos allá! ¡Que tenemos pacientes esperándonos! La muñeca de mis polis está enfermita, ta, ta Y llamó al doctor Martín para curarla, la, la El doctor apareció con su sombrero roro Y llamó a la puerta con un toc, toc, toc Miró a la muñeca y dijo, no está bien Y después nos dijo, debe descansar Escribió en un papel la medicina, na, na Volveré por la mañana y la veré otra vez La muñeca de mis polis está enfermita, ta, ta Y llamó al doctor Martín para curarla, la, la El doctor apareció con su sombrero roro Y llamó a la puerta con un toc, toc, toc Miró a la muñeca y dijo, no está bien Y después nos dijo, debe descansar Escribió en un papel la medicina, na, na Volveré por la mañana y la veré otra vez La muñeca de mis polis está enfermita, ta, ta, ta Y llamó al doctor Martín para curarla, la, la, la El doctor apareció con su sombrero roro Y llamó a la puerta con un toc, toc, toc Miró a la muñeca y dijo, no está bien Y después nos dijo, debe descansar Escribió en un papel la medicina, na, na Volveré por la mañana y la veré otra vez Genial, ahora que ya está la mesa Puedo tomarme mi desayuno Hola Miliki Junior, ¿tienes hambre? ¿Qué tal si escogemos nuestro desayuno juntos? Desayuno, desayuno, a desayunar Desayuno, desayuno, hay que preparar Desayuno, desayuno, el mejor es número uno Desayuno, desayuno, a desayunar Cuando me levanto no puedo evitar Ir a la cocina para preparar Un gran desayuno, rico y nutritivo Bien apetitoso, con mamá y papá No lo olvides nunca que para crecer Un consejo mío debes aprender Cuando empiece el día debes recordar Lo importante y necesario que es desayunar Desayuno, desayuno, a desayunar Desayuno, desayuno, hay que preparar Desayuno, desayuno, el mejor es número uno Desayuno, desayuno, a desayunar Los huevos revueltos son mi perdición A veces le echo queso que me gusta con pasión Sueño con comer el pan con mermelada De fresa o de frambuesa Me llena de emoción Yo le pongo nata siempre a las tortitas Un buen chocolate para comenzar Y no olvides nunca que por la mañana Fuerte te dará Desayuno, desayuno, a desayunar Desayuno, desayuno, hay que preparar Desayuno, desayuno, el mejor es número uno Desayuno, desayuno, a desayunar El fin de semana si quieres te invito Pues mi desayuno es muy especial El pan con tomate es mi favorito Un poco de fuet y un aceite singular Desayuno, desayuno, a desayunar Buenas noches, cariño ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a la oscuridad? No te preocupes cielo Los monstruos no son reales Está todo en tu imaginación Mami, mami No puedo dormir Mami, mami Ven, ven, rápido aquí Hay un monstruo bajo mi cama Tengo miedo y no sé qué hacer Mami, mami, ven, abrázame otra vez En mis brazos yo te calmaré No te asustes Yo te diré por qué No hay monstruos bajo tu cama Es un juguete que yo guardé El monstruo bajo tu cama El monstruo que te asustó Solo está en tu imaginación Mami, mami, ven, ven, rápido aquí Mami, mami, no puedo dormir Mami, mami, ven, ven, rápido aquí Un ojo grande me mira Desde el armario con ira Mami, mami, ven, y abrázame otra vez En mis brazos yo te calmaré No te asustes No te asustes Te diré por qué No hay ojos en el armario Es un peluche que yo guardé El ojo que te asustó Solo está en tu imaginación Mami, mami No puedo dormir No puedo dormir Mami, mami, ven, 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 rápido aquí Veo un fantasma flotando Y me estoy asustando Mami, mami, ven Y abrázame otra vez Mami, mami, yo te quiero ver Mami, mami, abrázame otra vez Chicos, tengo que ir a trabajar Nos vemos más tarde No mamá, no te vayas Echaremos mucho de menos Mami, mamá Yo también os echaré de menos Vamos, id con papá a tomar el desayuno Mamá Echa de menos a mi mamá Cuando va a trabajar Me echaste menos tú también Dime si te pasa igual Sí, mi cielo, yo también Cada día más Cuando trabajo Pienso en ti Y en cómo estarás Y solo pienso en ti Solo pienso en ti Eres mi vida y mi corazón Solo pienso en ti Eres mi vida y como radio Mi madre y mi madre Eres mi vida yap Eres mi vida y mi amor Yo también Cada día más Cuando trabajo pienso en ti y en cómo estarás y solo pienso en ti solo pienso en ti eres mi vida y mi corazón solo pienso en ti echo de menos a mi mamá cuando va a trabajar echo de menos tú también dime si te pasa igual si mi cielo yo también cada día más cuando trabajo pienso en ti y en cómo estarás y solo pienso en ti solo pienso en ti eres mi vida y mi corazón solo pienso en ti 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 ¡Sí! ¡Nuestra pequeña granja está terminada! ¡Mami! ¡Papi! ¡Vamos! ¡Ya está todo listo para el espectáculo! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a nuestra granja bailona! Soy el mejor bailarín Soy el mejor bailarín Pío 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 Pi, pío Pío Pi ¡Ahora se toca a ti! Soy el Pato Dailarín. Cuacquac, cuacquac, cuacquac ¿Qué soy el Pato Dailarín? Cuacquac, cuacquac, cuacquac Soy el mejor bailando, pues soy buen bailarín Cuacquac, 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 cuacquacquac ¡Fantástico! Ahora te toca a ti Soy el perro bailarín ¡Waf, waf, 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 waf! Que soy el perro bailarín ¡Waf, waf, 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 waf! Soy el mejor bailando pues soy buen bailarín ¡Waf, waf, 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 waf! Y ahora te toca a ti Soy el gato bailarín ¡Miau, miau, 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 miau! Soy el gato bailarín ¡Miau, miau, 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 miau! Soy el mejor bailando pues soy buen bailarín ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Qué divertido! ¡Ahora te toca a ti! Soy el burro bailarín ¡O, i, o, i, o! Que soy el burro bailarín ¡O, i, o, i, o! Soy el mejor bailando pues soy buen bailarín Soy el mejor bailando pues soy buen bailarín ¡Jijó, jijó, 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 jijó! ¡Jijó, jijó, 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 jijó! ¡Piu, piu, guac, 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 miau, miau, miau! ¡Vamos! ¡Entrad chicos! ¡Que os vais a mojar! ¡Oh, i, o, i, o, i, o, i, o, i, o, i, o! Lluvia, vete ya Yo no me quiero mojar Mi mamá quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Yo no me quiero mojar Mi papá quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Yo no me quiero mojar Mi hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Yo no me quiero mojar Mi hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Yo no me quiero mojar Mi abuelito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Yo no me quiero mojar La familia quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Lluvia, ya se fue Otro día volverá Ahora ya puedo jugar Y no me podrá mojar ¿Ves, mi Licky Junior? Ahora tienes que levantar la pierna ¿Qué os parece si os enseño los nombres de las partes del cuerpo? ¡Hola! Dos ojos tengo Uno y dos Y dos orejas Una y dos Tengo una boca Aquí la ves Y tengo una nariz Para oler Muy bien Esta es mi cabeza Estos son mis hombros Esta es mi barriga Y estas mis rodillas Una cabeza Aquí está Estos son mis hombros Uno y dos Una barriga Para rascar Y unas rodillas Que voy a limpiar Muy bien Y ahora mucha atención Porque estos son mis codos Estas son mis manos Estos son mis dedos Y estas son mis uñas Tengo dos codos Uno y dos Tengo dos manos Una y dos Tengo diez dedos Del uno al diez En una mano cinco Y en la otra también Tengo dos pies Aquí los ves Y dos tobillos Te enseñaré Tengo diez dedos Tengo diez dedos En los pies En una mano cinco Y en la otra también Tengo dos codos Uno y dos Tengo dos manos Una y dos Tengo diez dedos Del uno al diez En una mano cinco Y en la otra también Tengo dos pies Aquí los ves Y dos tobillos Te enseñaré Tengo diez dedos En los pies Y tengo diez uñas Que ya las pinté ¿Emocionados por el viaje En coche, niños? Pero... ¿Cómo sabremos En qué dirección ir? No os preocupéis Sé exactamente Hacia dónde girar Hoy un truco te voy a enseñar Izquierda Hacia dónde tienes que girar Derecha Hoy mi coche voy a conducir Izquierda Ahora tú me tienes que seguir Derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, izquierda Izquierda, derecha Esta es mi izquierda Y esta es mi derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Esta es mi izquierda Y esta es mi derecha Ahora vamos recto ¡Sin girar! Hoy un truco te voy a enseñar Izquierda Hacia dónde tienes que girar Izquierda Hoy mi coche voy a conducir Izquierda Ahora tú me tienes que seguir Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¿Hacia dónde tienes que girar? ¿Hacia dónde tienes que girar? Si Viti quieres ir a la izquierda Esta es mi izquierda Esta es mi izquierda Si en moto quieres ir a la derecha Esta es mi derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Esta es mi izquierda Y esta es mi derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Esta es mi izquierda Y esta es mi derecha Hoy un truco te voy a enseñar Hacia dónde tienes que girar Vení chicos, mirad lo que me acabo de encontrar en el patio trasero No te asustes, mi Licky Junior Es solo una gallinita Aunque... Es un poco rara, abuelo Eso es porque no es una gallina cualquiera, Susanita Ya verás Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Turuleca Es un caso singular La gallina La gallina Turuleca Está loca de verdad La gallina Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina La gallina Turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina Turuleca Es un caso singular La gallina Turuleca Está loca de verdad La gallina Turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina Turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina Turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez ¿Qué os pasa niños? No podemos jugar fuera Abuelo Miliki Es súper aburrido No os pongáis así Hay muchísimas maneras De pasarlo bien Ya veréis Si pregunto ¿Cómo están ustedes? Tú me dices Y si dices Yo te digo bien Nunca falla Te lo participo Y a la prueba Siempre me remito Pues escucha ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Es tan importante Verte tan radiante Y escucharte Cómo dices Que te sientes bien ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Abre todo el pecho Grita satisfecho En una palabra Dime que te sientes bien Debes reír Así Ven a la realidad Debes reír Contento por la vida Lleno de felicidad ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Es tan importante Verte tan radiante Y escúchate Cómo dices Que te sientes bien ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Abre todo el pecho Grita satisfecho En una palabra Dime que te sientes bien ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Cómo están ustedes? Es tan importante Verte tan radiante Y escucharte Cómo dices Que te sientes bien ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Cómo están ustedes? Bien Abre todo el pecho Grita satisfecho En una palabra Dime que te sientes bien Un momento Meliki Junior La sorpresa ya casi está Esto es para ti Pequenín ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu vida Feliz, feliz en tu día Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Feliz, feliz en tu vida Amiguito que Dios te bendiga Que reine la paz en tu vida Y que cumplas muchos más Y que cumplas muchos más ¿Te gusta esta flor, pequeñín? No tienes por qué avergonzarte, Millic y Junior Todos estornudamos Incluido yo Aunque no te lo creas Tengo un defecto en la nariz Que es muy molesto Que me sucede igual en Vigo que en Madrid No sé por qué cuando me pongo muy nervioso Me da un picor irresistible en la nariz Si en el colegio hay un examen importante O por las notas me regañan mis papás Me da enseguida ese picor tan excitante Que por desgracia siempre me hace estornudar ¡Aquí! ¡Ay, cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! Ya no lo puedo resistir ¡Cómo me pica la nariz! El otro día conocí a una chica guapa Y de inmediato la invité a pasear Pero la chica se marchó muy asustada Cuando me vio de aquella forma estornudar Si en un partido de mi barrio soy portero Y en un avance el delantero va a chutar Me da tan miedo cuando chutan a la puerta Que me tengo el por qué me pongo a estornudar ¡Ah, ah, ah! ¡Achiza! ¡Y cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah, no lo puedo resistir! ¡Cómo me pica la nariz! Voy al cine y hay película de miedo Pues de vaqueros y se empiezan a pegar Cuando termina la función estoy yo solo Pues me la paso sin parar de estornudar El otro día me invitaron a un programa Donde mi ingenio yo debía demostrar Me preguntaron si sabía alguna cosa Y yo les dije que sabía estornudar ¡Ah, ah, ah! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! Ya no lo puedo resistir ¡Cómo me pica la nariz! ¡Esto sí que es música! ¡Nada! ¡Ey! Niños, niños No os peleéis ¿Qué os parece si hacemos nuestra propia música? Voy a formar una orquesta Con todos mis amiguitos Con trombones y trompetas Y toda clase de pitos Como tú te llamas Lola Tocarás la pianola Y el niñito Serafín Ese que toque el violín ¡Ah, chévere, chévere, chévere ¡Ay, chévere, chévere! La orquesta no está completa Porque faltan elementos ¡Ah, chévere, chévere, chévere! ¡Ay, chévere, chévere, chévere! Vamos a buscar más nombres Que rimen con instrumentos Las Simonas y Simones que toquen los saxofones Fernandito y Navarrete que toquen el clarinete La orquesta no está completa pues nos falta la corneta No tenemos ni piano, ni trombones, ni trompetas Como faltan instrumentos ya no podemos tocar Y en vez de formar la orquesta vamos todos a cantar ¡Ay, sube de 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 su Susanita es una crack Te toca, pequeñín No te preocupes, Millic y Junior Nosotros te enseñaremos a jugar El pequeño Ramoncito era un niño juguetón Al cumplir los cinco años le compraron un balón En el campo de su barrio era todo un campeón Sus amigos le gritaban, dale duro y mete gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si mete el gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón Ha crecido Ramoncito y ahora le dicen Ramón Juega mucho ese muchacho de alegría, de emoción Sus jugadas favoritas causan gran admiración Y ha fichado en un equipo de primera división Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si mete el gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón El equipo favorito en el que juega Ramón Va ganando los partidos, puede ser el campeón Y Ramón, y Ramón está contento Y Ramón está contento porque toda la afición Ha pedido que le incluyan dentro de la selección Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si mete el gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si mete el gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete el gol Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete el gol Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón ¡Choco! ¡Choco! ¿Dónde se habrá metido ese ratoncito? ¿Dónde estará? Creo que ya lo sé. ¡Choco! ¡Qué guapa! ¡Choco! 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 No hay nada más lindo que la Familia Unida Atada por los lazos del amor Sentir palpitar la misma sangre Sentir que es uno solo el corazón No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Hermoso que es vivir, con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad. No hay nada más lindo que la familia unida, atada por los lazos del amor. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Hermoso que es vivir, con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad. No hay nada más lindo que la familia unida, atada por los lazos del amor. Sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Hermoso que es vivir, con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Por la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad. Parece que mi Licky Jr. ha descubierto el reloj. El reloj es muy útil, mi Licky Jr. Así sabemos qué hora es. Eso es, Susanita. Pero no es fácil entenderlo. Hay que saber cómo funciona. Yo lo sé. El reloj tiene dos manecillas. La corta da las horas y la larga los minutos. Lo he dicho bien, abuelo, mi Licky. ¡Requete bien! A ver si mi Licky Jr. lo ha entendido. Aprender qué hora es en mi reloj con mi canción. El palo más corto nos dice qué hora es. El palo más largo los minutos que tendré. La una, las dos, las tres en punto, las cuatro, las cinco, las seis en punto, las siete, las ocho, las nueve en punto, las diez, las once, las doce en punto. Una vez más vamos a aprender con mi reloj. La una, las dos, las tres en punto, las cuatro, las cinco, las seis en punto, las siete, las nueve en punto. Las ocho, las nueve en punto, las diez, las once, las doce en punto. La una, las dos, las tres en punto, las cuatro, las cinco, las seis en punto, las siete, las ocho, las nueve en punto. Las 10, las 11, las 12 en punto 1 en punto, 2 en punto, 3 en punto, tic-toc 4 en punto, 5 en punto, 6 en punto, tic-toc 7 en punto, 8 en punto, 9 en punto, tic-toc 10 en punto, 11 en punto, 12 en punto, tic-toc ¡Dime qué hora es! ¡Ey! ¿A dónde vas, pequeñín? ¿Es que no te gusta bañarte? Bueno, bueno, bueno Eso es porque no conoces a un amigo mío muy especial Millic y Junior, te presento al barquito de cáscara de nuez Un barquito de cáscara de nuez adornado Con velas de papel se hizo hoy a la mar Para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento por los mares lejanos del sur Un barquito de cáscara de nuez adornado Con velas de papel se hizo hoy a la mar Para lejos llevar gotitas doradas de miel Un mosquito sin miedo va en él Muy seguro de ser buen timonel Y subiendo y bajando las olas El barquito ya se fue Navegar sin temor en el mar es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, remar y cantar Navegar sin temor en el mar es lo mejor Y si el cielo está muy azul El barquito va contento por los mares lejanos del sur Ya he terminado, niños Yo también Ese cepillo es para los dientes, mi Licky Junior Peinarse viene luego No te preocupes, pequeñín Tu hermana y yo te enseñaremos cómo se hace Mis dientes los te pillo así Te pillo así, te pillo así Mis dientes los te pillo así Cada mañana Mi cara la lavo así, lavo así, lavo así Mi cara la lavo así, cada mañana Cada mañana, cada mañana na na Yo siempre me peino así, peino así, peino así Yo siempre me peino así cada mañana Mi ropa la elijo así, elijo así, elijo así Mi ropa la elijo así cada mañana Cada mañana, cada mañana nana Cada mañana, cada mañana nana Yo siempre desayuno así, desayuno así, desayuno así Yo siempre desayuno así cada mañana Mi almuerzo guardo así, guardo así, guardo así Mi almuerzo cuarto así cada mañana Mi juguete lo elijo así, elijo así, elijo así Mi juguete lo elijo así cada mañana Yo me despido siempre así, siempre así, siempre así Yo me despido siempre así cada mañana ¡Sí! ¡Ya me sale! El abuelo Miliki se va a quedar boquiabierto con mi nuevo truco. ¡Abuelo, abuelo! ¡Mira lo que he aprendido! ¡Guau! ¡Impresionante, Susanita! ¡Ya voy, pequeñín! El abuelo solo le hace caso a Miliki Jr. Telos, telos, porque tengo telos. Mi hermanito y mi abuelo siempre se olvidan de mí. Yo no quiero, no quiero sentirme así. Y es por culpa de los telos que no me dejan ser feliz. No estés triste, pequeña mía. Yo te quiero con el alma. Eres la luz de mi vida. No te enfades, es mejor hablar. Porque hablando, compartiendo, la vida te sonreirá. Esto no es justo. Yo también quiero su atención, que me quite este dolor. No estés tan triste, sabes que te quiero con pasión, con todo mi corazón. Celos, 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 porque tengo celos. Tengo celos de mi hermano, porque no se fijan en mí. Y siempre, viendo, no puedo competir. Y es por culpa de los celos que no me dejan ser feliz. No estés triste, pequeña mía. Yo te quiero con el alma. Eres la luz de mi vida. No te enfades, es mejor hablar. Porque hablando y compartiendo, la vida te sonreirá.